Hola amigos, a un nuevo video y en el video voy a estar reseñándoles estos dos libros. En el día de hoy voy a estar reseñándoles No Soy el Señor Monstruo y No Quiero Matarte de Dan Wells. La razón por la cual estoy reseñando estos dos libros en este mismo video es porque 1. No subí la reseña de ninguno de los dos y ya tengo los dos leídos. 2. Son de la misma saga. 3. Como no voy a contar el argumento porque son continuaciones, creo que va a ser más conveniente en vez de hacer dos videos de dos minutos, hacer uno de cuatro. No sé si va a durar eso, pero me explico bien, bastante bien, espero que entiendan. Son las dos continuaciones del libro No Soy un Serial Killer por Dan Wells de la saga John Cleaver. Si quieren saber más sobre el argumento de esta saga vayan a mi reseña No Soy un Serial Killer que ahí explico bastante bien de qué va a tratar esta saga. Y cuando ya vieron eso o si ya saben de qué trata más o menos esta saga, ahora vamos a proseguir con mi opinión sobre estos dos libros. Primero vamos con el 2 de esta saga No Soy el Señor Monstruo de Dan Wells. El libro empieza un poquito después de los eventos sucedidos en el primer libro. Creo que este libro llega bastante bien al nivel del primero. A ambos libros les puse 4 de 5 estrellas, ya les aviso. O 4.5. Como siempre tiene que alguna que otra escena más gráfica que otras, porque acuérdense que nuestro protagonista está en una familia en la que el balsaman. No sé si se dice así, pero ustedes entienden de embalsamiento. Y obviamente tenemos asesinatos y demonios, así que si ustedes piensan que esta es una lectura para comer azúcar, flores y muchos colores, no lo es. Me parece que la mejor parte de este libro es la segunda mitad o el último tercio. Tenemos un plot twist impresionante en la historia que, si bien yo ya me lo veía venir, no me lo veía tan crudo y cruel. No me imaginaba que fuera a esa magnitud lo que sucedería. Como el primer libro me pareció una lectura muy emocionante y una de las razones por las cuales no le di 5 de 5 estrellas es porque me pareció del mismo nivel que el primer libro. Y ahora sí, el que tengo más fresquito, no quiero matarte de Dark Wells. Oh, Dios mío. Este sí lo tengo bastante fresco en mi mente porque fue el primer libro que leí en el 2017. Y men, men, este libro ya toda la cosa se pone re turbia. Es como que nuestro protagonista está pensando que va a pasar algo pero al final le cambian lo que va a pasar y después va a otra teoría y después le refutan esa teoría con otra cosa que sucede. Creo que aún más gráfico que en los anteriores libros. Hay personajes que se convierten en otra cosa. Personajes que vienen, personajes que se van. Compararía más o menos lo que es el final de este libro con Entre el demonio y el profundo mar azul a lo que me hizo sentir, o sea, esas ganas de... Les juro que es súper emocionante. A este libro sí leí 5 de 5 estrellas porque no podían odárselas. Dan Wells se superó a sí mismo en este tercer volumen de esta saga. Súper adictivo de leer, nuestro protagonista inteligente como siempre. Les juro que me quedo sin palabras. Encima como no puedo debatir el contenido porque si no les voy a spoilear todo y no es mi idea, nunca hago eso. Es impresionante lo que hace este señor. O sea, yo me imaginaba que esta saga iba a ser al nivel de parjas que es bueno pero tampoco para tanto, tipo un poquito lento. Nada que ver. Esta saga me está pareciendo súper rápida de leer, súper dinámica. No hay ningún momento en el que vos digas me estoy aburriendo. O sea, están pasando cosas todos los capítulos y además te deja con un cliffhanger que es como termina el capítulo y te dan ganas de más. En cada fucking capítulo. Cuestión, si todavía no le llego en esta saga, lealá. Ah, primer libro no soy un serial killer, segundo libro no soy el señor monstruo, tercer libro no quiero matarte, joyita, joyita. La verdad es que Dan Wells se supera cada vez con estos libros. Quiero agradecer a la bella reditora por haberme dado estos ejemplares porque además el trabajo de bella reditora para traerlos en español y con estas ediciones tan pero tan lindas. Besito. Y bueno, espero que les haya gustado estas reseñas u opiniones, no sé cómo le quieran decir, del segundo y tercer libro de la saga John Cleaver. Por Dan Wells. ¡Achijú! Acuérdense que en los comentarios me pueden decir qué opinaron sobre estos libros y los dijeron, si tienen ganas de leerlos o si hay algún libro similar o de las matemáticas que me quieran recomendar. En la cajita de descripción les estoy dejando todas mis redes sociales, las principales son Twitter e Instagram y además está mi canal sobre chinos, K-pop, como pueden ver por los costados y por arriba de mi cabeza. Naty escucha. Y ahora sí, creo que no te vamos a parecerles. Recuerden que me suscribí. Yo soy Naty, este es el canal Tome Taiteraria y nos vemos en un nuevo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!